Hola que tal, cordial saludo, estamos por acá nuevamente compartiendo con todos ustedes un nuevo video para este canal, para nuestro canal y en esta ocasión nos encontramos en GTA Online, GTA V, vamos a compartirles este tutorial de como habilitar la misión preliminar para que les den el soplete, para que puedan hacer la misión preliminar porque estamos en este momento en el submarino, vamos rápidamente a enseñarles donde planificamos las misiones, las tareas y se van a dar cuenta que no me aparece la misión preliminar vamos rápidamente, acá estamos bueno, no estamos registrados como VIP vamos a registrarnos mares ahí lo tenemos, ahora somos VIP, ya podemos ya podemos acceder acá entonces preliminares acá lo tenemos tenemos los vehículos, hemos hecho varias porque no me lo desbloqueaban no me desbloqueaban lo que me interesa acá me falta el cortavidrios el cortavidrios plasma y me falta el soplete como pueden ver me aparece un candadito en la parte de abajo y no me desbloquea nada entonces ¿cómo vamos a hacer para que nos habiliten esa misión? muy fácil entramos resulta y sucede que tenemos que regresar a la parte de reconocimiento en recopilar información ¿si? tenemos que irnos nuevamente volver a Callo Perico ¿si señores? vamos hacia allá tenemos que regresar a misión de espionaje reconocimiento hacer inteligencia damas y caballeros hemos arribado al aeropuerto internacional de los santos vamos a abordar un vuelo charter un vuelo privado y nos vamos a la isla de Callo Perico vamos a ir hacia allí para hacer un trabajo de inteligencia buenas buenas muy bien damas y caballeros hemos arribado a la isla de Callo Perico vamos a bailar vamos a bailar vamos a movernos y vamos a ir mirando el ambiente vamos a ir saliendo de acá tenemos que ir bailando que no generemos sospecha vamos a quedarnos por acá analizar los guardias aquí le está dando la espalda aquí le va subiendo esperamos un momento que este guardia hay que estar atentos con este guardia que viene acá y va pasando esperamos que este guardia pase y avanzamos igual si los descubren no pasa nada los vuelven a ingresar a la fiesta vamos si los guardias del rubio te pillan intentando escapar de la isla te van a regresar salimos por la puerta norte y ahora empieza toda la odisea luego tenemos que mirar como cruzar por acá por donde se sientan más cómodos el caso es que nos tenemos que llegar tenemos que llegar más o menos acá si por acá en este sectorcito está el túnel secreto para que nos habiliten el soplete vamos hacia allá cuando lleguemos les vamos a enseñar la escena vamos a enseñar hay que estar atentos con el guardia y la cámara que está girando el guardia y la cámara que está girando acá hay que tener mucho cuidado que esta cámara de acá no nos vea pasamos uy señor casi me ven casi casi me ven casi me ven que susto así así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. You are approaching a docking area, Capitan. Very useful reconnaissance point. Send me an image of the water there with the dockside visible. Yes, yes. As I suspected. With the right vessel we could use this dock as infiltration point or exfiltration if you need it. And of course, a place such as this is certain to have some items and substances of interest lying around. We have sent out images important to Pavel. Imágenes that we didn't have sent before. Let's see if we can see if we can see if we can see more easily. Let's see if we can see if there are patrols in the water. Let's see if we can see more. A grappling hook. Ideal for the section of wall we discovered. Not in location now. Let's see if far. You can see new ones. Look at theppa of map, familiar with the ruins. Ambas y caballeros, creo que esta es la mejor zona para poder pasar por acá Hay que tener cuidado con esta cámara, nos venimos por este lado Y llegamos justo acá, justo Justo más o menos Ahí, ¿listo? Ya cuando estemos en el lugar les vamos a enseñar Pero estamos haciendo el mejor recorrido Por donde la zona está mucho, mucho más destapada Ambas y caballeros, estamos observando por la parte del océano Lo que es la propiedad del rubio Ahí estamos viendo su enorme mansión Vamos Ya nos estamos aproximando Veanlo, acá lo tenemos Salimos a la superficie para ubicar el mapa Y justamente ahí Donde hemos creado Ahí donde estamos en este momento Ahí donde estamos Ubiquen bien el mapa Ahí Ahí está para sumergirse Vamos a salirnos de acá Nos sumergimos Y acá está El túnel ¿Pueden ver? Acá lo tenemos Me voy a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar Casi, casi, casi me muero Bueno Vamos y caballeros Ahora lo que nos queda es Coger este bote Y salir hacia el aeropuerto Nuevamente Hacia esta parte Para Escaparnos de acá Nos vemos nuevamente en la misión En el submarino Como pueden ver Ya nos estamos aproximando A la costa Acá está El piloto Vamos a salir con cuidado Porque por allá hay un guardia Vamos a salir con cuidado Vamos por acá Y vamos a reunirnos Con el piloto La zona está totalmente Despejada por acá Ahí está Nuestro avión Este que queda acá Vuelo privado Que nos llevará De regreso A Los Santos A ver capitán Vamos de regreso A Los Santos Reapareciendo nuevamente En el submarino No se les olvide que previamente Le mandamos toda la información Que hemos recopilado A Pavel Vamos Vamos a subir Y acá estamos Y ahora vamos a mirar Si previamente Nos han habilitado La misión preliminar Para ver si ya En equipo Tenemos la otra misión Efectivamente Ahí lo tenemos Soplete Cortador Ya tenemos la misión Y ahora sí La misión Preliminar Ya podemos Obtener El soplete Cortador Bueno Bueno mamás y caballeros Ya saben Dale like Manito arriba Y ante todo Suscríbete Suscríbete a este canal Para seguir compartiendo Con todos ustedes Este tipo de contenido No olviden Dejar sus comentarios Ya que con ellos Se enriquece El conocimiento mutuo Saludos Y mucho éxito Para todos Nos vemos En un próximo video Chao chao Hasta pronto Y ahora nos vamos Por el soplete Chau Chau